¡Gracias! Alta, alta, bien vista, Juan. Bien, bien vista, bien vista. Bien, bien vista, bien vista, bien vista, bien vista, bien vista, bien vista. Con ver a la buena Juanito. Está grabando, está grabando. Dos y dos. Así. ¡Dos! ¡Voy! ¡Dos! ¡Venga, Roger! ¡Conteste! ¡Dos! ¡No discutas! ¡Conténtrate! ¡Dos! 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 ¡Venga, Odo! ¡Venga, Odo! ¡Au! ¡Au! ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bueno! ¡Dos! 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 ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Alba! ¡Bergí! ¡Ago, salvo, salí, hago, salvo! ¡Uy! ¡Venga, vení, vení! ¡Uno! ¡Cero bolos! ¡No te extraño! ¡No no hables, no no hables! ¡Déjalo! 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 ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no se vean esta bola? Aquí vale, aquí vale Bien, bien listo Ríete Moreno, porque no te veo Ríete Moreno, porque no te veo Tiene el final. ¡Atrés! ¡Venos! ¡Ven, ganó! ¡Ven, ganó! ¡Qué mamá, tío! ¡Qué sangre! ¡Bien! ¡Cuidado, cuido Rito! ¡Venga! ¡Venga Roñez, venga! ¡Venga Roñez, venga! ¡Venga cabrón! ¡Yo también! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Venga Hugo! ¡Wow! ¡Ven хочу! ¡Ven tanto! Un plazo a dos o tres? ¿Un plazo? ¡Suscríbete al canal!